¿Qué tal? Bien, sí, la verdad contentos acá. Mi familia ahorita está en México. Nosotros nos regresamos a jugar lo que resta del torneo. Nosotros nos quedamos seis partidos y ahora que vengan ya liguilla. Entonces lo hicieron un tipo de movimientos para que no haya nada de traslados ni de ciudades y menos de país en país. Sí, sí, Cris, la verdad que han salido bien las cosas este torneo. Se han presentado bien, se han disfrutado, se han hecho buenas cosas. ¿A qué se aspira de aquel lado del mundo en aquella liga? No, pues lo mismo que en todos lados. Al final es una competición, es fútbol. Lo que uno aspira y siempre hace es tratar de ganar. Acá lo que estamos tratando de hacer es exponerlo más alto al equipo. Creo que nunca se ha quedado en segundo lugar. Entonces se está haciendo, como te decía, buen torneo y nunca han quedado campeones. Entonces la intención es eso, marcar esa historia, poder quedar campeones y que bueno, que como en todos lados, ¿no? Para eso juegas, para eso compites, para tratar de ganar. ¿Cómo es la vida por allá, tanto fuera de lo futbolístico, cómo se vive, qué es lo que más te gusta y pues en lo deportivo, cuál es la esencia especial del fútbol de allá? Pues el día a día es, yo que estoy en Nueva Zelanda, es una calidad de vida muy alta, con mucha tranquilidad, con mucha, pues eso, la verdad que mucha calidad de vida. O sea, puedes estar tranquilo en cualquier momento, la verdad que con paisajes muy bonitos, con ciudades espectaculares. Entonces la vida en sí es muy grata, es muy bonita. Y pues la esencia del fútbol es un poco más físico, es un poco más ir y vuelta, un poco más de mucho correr. Pero como te decía hace rato, que se compite, que hay buenos equipos, que vienen jugadores europeos de mucha calidad y que bueno, que eso hace que también la liga sea competitiva y que lo haga atractivo. Me imagino que es una experiencia muy enriquecedora por todos los lados en los que has jugado. España, Inglaterra, Holanda, bastante diferente pero enriquecedor, ¿no? Sí, al final yo creo que también es eso, ¿no? Parte de esta profesión, parte de la vida, tomar todas las vivencias, todo lo que te pasa, bueno, es cortito esta carrera, pero todo lo que te va llevando a aprender, aprender de muchas cosas. Yo creo que adaptarse a cualquier situación, aprender nuevos idiomas, nuevas culturas. O sea, al final el fútbol es, eso es, eso la cerecitas, ¿no? Eso vienes a jugar, a disfrutar, pero también lo que aprendes y lo que te dejan estas experiencias es como tú bien dices, muy enriquecedor tanto para uno como el futbolista. Oye, ¿y qué tanto estuvo el problema del coronavirus por allá, la contingencia? ¿Qué tanto la sufrieron por allá? ¿Cómo fueron estos meses para ustedes? Porque lo superaron prácticamente rápido allá en Nueva Zelanda, en Australia. Afortunadamente, bueno, las cifras no fueron tan altas. Yo, la verdad, me regresé a México porque mi mujer acababa de tener un bebé, entonces ella se regresó por ahí en enero, febrero, que ella quería estar cerca de familia, ¿sabes? De estar en su idioma y entender todo lo que sentía. Apenas empezaba a hablar inglés, entonces quiso, tomaba la decisión de tenerlo en México y al final fue la unión. Este, porque pudo estar allá acompañada. Encerró, fue una cuarentena obligatoria, se encerraron en Nueva Zelanda seis semanas, creo, seis semanas de lo único que podía salir era agua farmacia, agua super, y supermercados y nada más. Entonces, la verdad que sí, lo controlaron muy rápido, como te decía, es otra calidad de vida la que se vio por acá, controlaron rápido, este, y tienen, tienen, creo que por ahí de un mes o más de un mes, ya, ya en Nueva Zelanda haciendo vida normal, y aquí en Australia también, en Sydney, también, este, están haciendo la vida normal, lo controlaron rápido. Y ahorita parece que está brotando un poco, han salido un par de casos en la ciudad, pero bueno, al parecer lo tienen controlado, y sí, la verdad que aquí actuaron rápido, y creo que bien, bien, porque como bien dices, pues lo controlaron, hubo casos, pero rápido, rápido supieron actuar. Yo creo que yo, a mí creer, obviamente es mi opinión, este, yo no creo que sea tanto la cultura, yo creo a veces es más, más la necesidad, Cris, este, acá, digo, acá son gobiernos o economías muy sustentables, que se pueden tal vez dar el, dar el lujo, o tomar las decisiones de encerrar a toda su población, seis semanas, y decir, bueno, si tú, si tú eres empleado, si tú tienes un negocio, el, el gobierno respaldó y apoyó muchísimo a la gente económicamente. Ahora tal vez van a sufrir para reactivar economías y, y, y el gobierno obviamente va a sufrir y seguro está en números rojos, pero, pero la gente la, la, la respaldó, la, la hizo vivir en su casa y, y los, los mantuvo seis meses, seis semanas, perdón, ¿sabes? Al final, este, si tú comprobabas que no estás recibiendo ingresos y eso nos, no sé si le ayudara por ahí de 700, 800 dólares a la semana, a Nueva Zelanda se pudo respetar y nos juega mucho en contra o en Latinoamérica. Lamentablemente, somos países donde hay mucha pobreza y que, que a veces la necesidad es la que haces salir a, a buscar el, ¿no? Al final es, es un virus, pero estás jugando con tu vida que hay ahí enfrente. Yo creo que, que eso es, un, gran parte a que en México y en toda Latinoamérica no se ha podido controlar porque hay mucha más necesidad, mucha más necesidad y mucha más, es tal vez menos el apoyo del gobierno o no se puede apoyar a la gente, no lo sé, pero, yo creo que en México y en Latinoamérica es más la necesidad de la gente de, de trabajar y de conseguir comida del día a día a, a, a como a países de primer nivel y con una economía, con economía sustentable si pudieron, pudieron controlar porque, por, eh, estuvieron o tienen algo muy, muy, muy sustentado. Y en lo personal, eh, ¿cómo te sentiste con el regreso a las canchas? Eh, ¿te sientes, eh, ya más tranquilo, más seguro? Porque a diferencia de acá en, en México, bueno, ya son varios casos de futbolistas, entrenadores, directivos, eh, que han dado positivo, afortunadamente asintomáticos, pero bueno, está ahí como el temor o el pendiente. ¿Tú estás que, eh, tranquilo de salir a la cancha, de poderte mover con el equipo hacia, hacia, hacia la cancha? ¿Estás más tranquilo? Sí, 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 la verdad que acá estamos tranquilos, como te mencionaba, brotar un par de, que ha habido casos aquí en Sidney, que están tratando de controlarlo, eh, pero en lo que respecta, en sí están tratando, creo que cada dos, dos semanas nos van a estar haciendo pruebas para tratar de tenerlo bien controlado, que la gente que, con la que se convive, pues pueda estar, libre del virus, y, y, y sí, en, en el tema del fútbol, estudios y lugares donde llegas, estamos tomando las, las precauciones, medidas de precaución, todas las indicaciones de nosotros, tanto jugadores como está, realmente de, del medio. Entonces, la verdad que, que uno está tranquilo por ese lado, no, como te decía, te sientes tranquilo por como están estos países, y, y sí, por ese lado, la verdad que, que tranquilo, y, obviamente, eh, eh, regresando a, como decías, cómo me sentía futbolísticamente, pues, es complicado, ¿no? Al final no, pasas tres, cuatro meses sin jugar y, 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 y sin entrenar con tu equipo, al final no, no, no es igual, pero bueno, hay que adaptarnos a, 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 a la nueva, o a lo nuevo que, a la nueva normalidad, o, o lo que está pasando en el mundo, y, y que yo creo que es, es parte de, de la adaptación de, de, de este, de lo que pasa hoy en día. Sí, yo acá tengo otro año, Christian, yo, yo vine por dos años, entonces, yo acabando este torneo, tengo otro, otro año con el equipo, y, y, y nada, voy a tratar de, como te decía, de salir campeones, de, de pelear por eso, por eso, por eso, por eso lo que vine, de, de marcar algo importante acá, este, yo creo que los planes y todo indican seguir acá. ahorita, ahorita, eh, lo, lo, lo que se sabe, están planeando, para reestructurar, y, y yo creo que es nada más eso, esperar, y, y para el siguiente torneo regresar, y, y, y bueno, ver después de ahí, qué pasa, pero sí, por, por lo pronto tengo otro, otro año acá con, con el equipo. Claro. Oye, ¿qué se cuenta por allá del fútbol mexicano? Eh, ¿de qué figuras se pueden estar hablando ahí en tu equipo, o en el medio, en el gremio futbolístico de allá de Australia y Nueva Zelanda? Eh, pues, ¿qué se comenta, no, de, de, de acá de México? Eh, saben, saben mucho porque, eh, ya ves que se jugaron, creo que los play-offs de la Copa del Mundo contra Nueva Zelanda, y luego, creo que han tenido un par de partidos amistosos, entonces, claro que, al, 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 al futbolista mexicano, y obviamente, a los que están junto en Europa, ¿no? Ahora, los representantes que tenemos, Jiménez, Raúl Jiménez, Nora Chica, que fue la, a la MLS, Vela, pero saben, 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 saben la calidad que es, que es del fútbol mexicano, y, y sobre todo de estos, de estos jugadores que, que han marcado, que han marcado una tendencia importante en el fútbol, Herrera, eh, Moreno, Marco Fabián, o sea, jugadores guardados, jugadores que, que, que al final están, 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 están en, 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 en lo top de, 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 que, bueno, que, que, que lo conocen, conocen muy bien. Mexicano no se ve mucho, pues, el otro día, por el tema, tal vez, de, no sé si por, por convenios de televisión, o no sé, pero claro que saben de, del fútbol mexicano, y de, y de todos estos futbolistas que, que obviamente están en Europa, y, y en, y en MLS, como te decía, porque se ve mucho, mucho acá la MLS, por el, pues, no sé si por horarios, y por, también por el, por el tema de, de televisoras, convenios, ya sabes cómo es eso.